¿Qué haces? Dime qué haces si solo como amigos andamos depresos ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que me vaya Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué haces Si sos tu marido y tu amiga y confiarme Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que me lleve A bailarse conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué haces Si tu buen marido y tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar tus huesos Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte Si Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte ¡Ay! ¡Sí!